El frío, el... Ay, que helada está el agua Ay, la princesa tiene frío Que yo tengo frío Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno Hielo, y más hielo Sangre fría Si aún no te ha quedado claro Más hielo, más hielo Para mí esto no es nada Que no es nada, te digo El frío, el frío mental El frío mental Bueno, se murió ¡Woo!